Yeah, 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 no, when the whistle go ¿Cómo se ha ganado este chavo? Estos suscriptores se preguntarán ustedes La cuestión es, ¿qué tipo de altimañas utiliza este chavo para poder crecer? Cada quien crece como quiere, muchos dicen aquí, claro, cierto, tienen toda la razón Pero yo creo que hay formas, digo, no tan bajas como para crecer en YouTube Te voy a decir las cuatro que este chico utiliza Y si no te queda claro, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el video de su hermano Para que vayas a ver qué es lo que su hermano argumenta y la crítica que le hace Una de las cuestiones por las cuales este chavo está siendo criticado Y mucha gente pues no le está pareciendo lo que está haciendo Es la manera en que utiliza el spam Muchos dirán, hey, spam, si el spam todo lo utilizamos Claro que todo lo utilizan Pero la manera en que este chavo utiliza el spam es nivel Dios ¿En qué sentido? Se crea cuentas de youtubers famosos De Wismichu, Auronplay, RubiusOMG Y se va a otros canales a poner, a comentar Haciéndose pasar por Wismichu Le pide a la gente que vayan a este canal de Alex Seitor Y se suscriban Y muchos caen en esa pinche trampa Van y se suscriben a su canal Por eso su canal ha estado creciendo exponencialmente ¿Qué otra forma este chico utiliza para poder crecer? Utiliza etiquetas falsas Las etiquetas falsas Ya saben que abajo puedes poner un montón de etiquetas Por ejemplo, si tu tema es trolleando en Minecraft Pues todas tus etiquetas se deberían dedicar Prácticamente deberían decir lo mismo, ¿no? Pues este chavo no Este chavo le pone ese tipo de etiquetas Y pone nombres de todos los youtubers famosos Como Rubius, como Vegeta, como Wismichu, como Auronplay Simplemente el puro nombre les pone Para que sus videos tengan más probabilidades de ser vistos Otra de las maneras por las cuales este chavo está siendo criticado Y a la gente no le está gustando Es porque se dedica a robar videos Toma videos de otras personas para subirlos a su canal Y obviamente estos videos pues los está monetizando Cuando no son videos de él Y su hermano, en la investigación que le hizo Pues le descubrió que tiene unos videos O un video que él resubrió de otro youtuber Por lo tanto, está cometiendo fraude este chavo Y mientras que la gente no diga absolutamente nada Mientras que la gente se quede callada Hay gente que tiene miedo de hablar de estos temas Pues algunos están poniendo los pantalones Para poder tocar este tema Y poder evitar que este chico Pues siga con ese tipo de actividades En los videos del Lord Destructor Que ya le dedicó dos videos de alrededor de 20 minutos Pues creo que el chavo ya los vio Porque hay videos que ya el chico está empezando a borrar Porque ya se dio cuenta que le están destapando Toda la porquería que está haciendo en su canal Otra de las cosas por las cuales está siendo criticado Si ustedes van a su canal Se van a dar cuenta que su canal se dedica mucho a trolleos En Minecraft y todo eso Y tú preguntarás, bueno, si son trolleos de Minecraft ¿Qué tiene de malo? Bueno, pues dice Resulta que el chico para hacer trolleos de Minecraft Muchos se partan la madre Estando horas buscando a quien trolear en un juego de Minecraft Y este chavo no Este chavo simplemente busca gente Les pregunta Pero si él los puede trolear en Minecraft Para poder hacer un video Hazme el pinche favor Todos los trolleos que ustedes vean en su canal Son trolleos que ya fueron planeados Por lo tanto, no se le puede llamar trolleo a algo así Chicos, no sé qué ustedes opinen respecto a este tema La verdad, a mí sí me saca un poco de onda Aunque hasta cierto punto Podría llamar que el chico pues es algo inteligente Porque ha estado buscando formas para poder crecer Pero no son formas muy agradables Y a muchos youtubers pues no le están gustando Incluso el mismo Auronplay Que este chico creo que al parecer Tuvo la suerte de poder conocerlo en persona El mismo Auronplay le tiene comentado Que es un pinche spammer de mierda A los youtubers que este chico admira Pues esos mismos youtubers lo consideran un pinche spammer Es conocido como el spammer más grande Por lo tanto, su canal pues está creciendo muy rápido A raíz de esto Esto simplemente es una opinión que yo estoy dando Le vengo a dar la información Y me vengo a unir en el apoyo Respecto a los videos que hizo Shubermano Y el Lord Destructor La verdad, sí es un poquito de pensarse la manera En cómo este chico pues está dando a conocer Y está creciendo No es muy grande todavía Alrededor de 60.000 suscriptores Pero sigue, sigue creciendo Y si sigue con estas cosas Pues no sé qué vaya a pasar No sé si alguien vaya a tomar cartas en el asunto con esto Pero al parecer algunos pues sí ya les está molestando Chicos, como siempre Nomás les traigo la información Para que ustedes dejen aquí abajo su punto de vista Den su opinión respecto al tema sobre este chavo Y la manera en cómo este chavo está creciendo en YouTube Aquí abajo te dejo los canales Tanto de Shubermano como de Lord Destructor Para que tú vayas a ver los videos Y veas toda la información que se está dando Respecto a este chico Yo sin más que decirles Como siempre aquí abajo Les dejo mis redes sociales Tanto Facebook como Twitter Y sin más que decirles Se despide todos ustedes Amigo Frank de Frank Gamers Y los veo en un próximo video blog Bye 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 gente